hola mi gente estoy ya sin maquillaje lista para dormir voy a hacer un facebook live rapidisimo de unos 10 minutos solo para comunicarme con ustedes ahorita pero ya estoy lista para dormir asi que no me critiquen mi cara de cansada como les dije solo voy a hacer bueno ahorita que se están conectando todo voy a hacer un facebook live rapidisimo de 10 minutos si acaso porque aquí son las 11 y 52 de la noche y mañana tenemos que estar listas a las 7 de la mañana osea que me tengo que levantar a las 5 de la mañana pero estar lista a las 7 de la mañana pues hoy tuve la entrevista con el jurado creo yo que me fue super bien la hice en ingles y no lleve a ningun interpreter interpreta y pues si creo que me fue super bien ojalá ya mañana es la preliminar la verdad es que voy a hacer lo que Dios quiera yo voy a intentar hacer lo mejor espero no caerme espero no atropezarme pero vamos a ver que pasa ahorita si están todos despiertos tenemos 770 personas por primera vez las preliminares son a las 7 de la noche en las filipinas en Manila así que no se creo que van a ser en Nicaragua creo que es como a las 5 de la mañana más o menos por ahí tendrían que ustedes averiguar la cuenta del horario que más que más mil gracias a todos a todos por estar pendientes gracias gracias Albertina mil personas viendo por primera vez la primera vez que ando desarreglada tengo mil personas viéndome me imagino que toda Nicaragua está despierta ahorita pero bueno como les iba contando estén pendientes mañana se van a desvelar porque es a las 5 de la mañana creo en Nicaragua así que se tienen que desvelar me imagino que lo van a ver en Facebook Live aunque es pésima calidad Facebook Live no sé si si lo van a ver en algún canal nicaragüense ojalá que sí creo que en otros años lo han dado pero como es tan de madrugada no sé no sé y tampoco sé cómo derivar la verdad gracias a todos por su apoyo en serio mil gracias a todos mis vegas nicaragüenses que me han estado apoyando lo he sentido muchísimo me encanta sentirte que Nicaragua está unida para esta este evento esta causa por decirlo así que que voy a participar en mis universos en serio me encanta verlos a todos unidos las votaciones siguen en pie acuérdense de votar en Votie en la página de mis universos en Twitter no sé dónde más me salió un morado como siempre a mí saliéndome cosas antes del otro día ya se las voy a enseñar ahí un morado un morado antes de la preliminar necesito buscar cómo quitarme se me va a dar horrible quítense lo van a dar por la página de mis universos pero como digo Facebook Live Facebook Live es pésima resolución así que no voy a poder ver nada desde ya les aviso para que estén mentalmente preparados de que ha cambiado muchísimo la coreografía es completamente diferente a los años anteriores pero completamente diferente así que no se asusten no critiquen solo pasan a Leire viendo la preliminar y el traje nacional va a ser exactamente después de la preliminar no sé si eso lo van a pasar en vivo así que mañana va a ser un día larguísimo estén listos para ver mi vestido de noche que como ya les he dicho a mí me encanta me fascina me trastorna pero vamos a ver cómo se ve en escenario y vamos a ver qué piensen ustedes del vestido la entrevista creo que me fue súper bien de verdad creo yo que me estaba como subestimando a mí misma porque siempre me han dado miedo y nervios las entrevistas entonces me estaba muriendo te lo juro que pensé que me dieron un infarto pero pero entré y hablé súper fluido súper bien contesté todas las preguntas que me preguntaron súper bien entonces estoy alegre me sentí súper segura estoy muy contenta creo que que en verdad hice un buen trabajo y mañana pues van a decir a las 12 y como digo siempre que sea lo que Dios quiera Él tiene un plan para todo y ojalá pues su plan sea que yo quede entre las 12 porque sería algo buenísimo para Nicaragua sería traerle hope a Nicaragua nuevamente en los concursos de belleza mañana mañana vamos a tener a los estilistas de mi universo que nos alisten nos podemos alistar nosotras pero también vamos a tener los estilistas así que todavía no he decidido depende de cómo me siento mañana yo creo que puedo hacer perfectamente mi maquillaje y mi pelo bien pero vamos a ver mañana quiero saber quiénes son y todo salvamos tu papa yo le digo ah bueno hoy les cuento de que mis padres bueno hoy como fue la entrevista teníamos libre por primera vez de 5 a 11 de la tarde y de la noche y entonces fuimos aquí al Mall of Asia con mi papi y con mi mamá que vinieron a Manila hace como 3 días llegaron y nos pusieron a 4 policías entonces fuimos nos dijeron que no fuéramos con la banda para que fuéramos como undercover pues como que nadie supiera quiénes éramos pero teníamos a los 4 policías siguiendo entonces por todo lado que caminábamos era obvio de que algo estaba pasando pero sí yo lo sentía súper cool de verdad eso en Nicaragua pues no no pasa así que estoy aprovechando todo lo que está pasando aquí disfrutando esas cosas esas cosas mínimas pero que se sienten bien jugamos boliche me ganaron mis padres me ganaron o sea me dieron cajeta como dicen mi papi iba a ganar y después mi mamá tiene un strike y le ganó después fuimos a cenar y después fuimos a comer un helado Michael Sable dice independientemente que entres o no al top lo sentimos muy orgulloso vos muchísimas gracias Michael espero que todas las personas se sientan exactamente igual que vos como ya saben he dado lo mejor me he metido por todos lados para salir en todos lados de la cámara me he portado como todo un noy nicaragüense y a ver vamos a ver ojalá que mi personalidad haya encantado a los jurados hoy May se está bañando ahorita en serio estoy muy contenta de que los nicaragüenses se estén uniendo por esto aunque sea algo mínimo tal vez podría decir como un concurso de belleza pero el hecho de que estén todos unidos en apoyarme y en votar y que todos estén compartiendo para que todos los nicaragüenses estén juntos me alegra muchísimo o sea me animo bastante en serio lo he sentido en las redes sociales como nunca y por eso se lo agradezco muchísimo bueno tengo mil novecientos personas viéndome en este estado por primera vez que no tengo nada puesto y hay mil novecientos personas viéndome estoy a punto de dormirme solo voy a quedarme unos tres minutos más porque ya son las doce son las doce ya me lavé el pelo hoy para mañana hacerme mi onda mañana tenemos ensayos de muy de mañana vamos a pasar todo el día pues todavía no me han dado mi itinerario pero supuestamente vamos a pasar todo el día en ensayo y ahora nos vamos a quedar allá y ya todavía no he decidido mi grito de Nicaragua sigo esperando que no se me haga el galío mi mero grito primera vez en historia que Nicaragua se une como en esta ocasión así es eso es lo que yo siento y por eso estoy muy contenta no se me nota en mi cara porque estoy cansada pero estoy muy contenta gracias Alejandra Rodríguez gracias Alejandra Rodríguez descansamos y no hay que hacer el concurso va a ser a las 7 pm mañana que feo que feo se ve este color es uno más bonito me dicen las manos ahorita pero es un color más bonito Magdalena Magdalena se está bañando se está listando para dormir oficialmente ahora es nuestra Miss Universe 2017 es 2016 este Miss Universe es 2016 lo que pasa que es en el 2017 pero 2016 para que sepan hey Ana Cris hola Kevin ¿cómo estás? gracias ya ahí Rodríguez dice ay bueno no sabes cómo tengo apoyado créeme que sí o sea me he dado cuenta de todito todito hay un montón de gente que me escribe y yo sé que no les contesto de vuelta porque no tengo tiempo para estarles contestando pero lo leo todo lo que me mandan e intento leerlo así que perdón para las personas que no les contesto pero les prometo que intento leer todo lo que pueda todo lo que me llega para escuchar sus consejos y las cosas que tienen para decirme ¿quiénes eran los jurados? honestamente no me acuerdo de ninguno de sus nombres estaba más concentrada en lo que estaba diciendo nunca los había visto no eran personas que estaban así como dentro del concurso o dentro de la organización porque creo que nunca los había visto desde ese día gracias a qué hora me voy a dormir me voy a dormir ya lo que pasa es que es primera vez que tengo tantas personas viendo 2300 uruguay este es tu momento de brillar hay 2300 personas viendo porque estaba llorando dice uruguay que estaba llorando porque se emocionó por mañana pues yo pues yo lloré ayer ayer fue mi día de llanto porque yo me emocioné ayer pasé llorando como ahora sin razón José José le mando un gran besote a tu tía nada espero espero hayan escogido un buen vestido hayan muchas personas yo escogí mi vestido como mi diseñador como le he dicho anteriormente la organización no te pone un vestido no te obliga a que te pongas un vestido la organización te deja escoger tu vestido siempre bueno chicos ya me está entrando el sueño solo estoy esperando que se me sequen la uña de los pies para dormirme Marina para nosotros sos una reina ni cara va a estar contigo hasta el último momento mil gracias en serio muchísimas gracias quien puso el comentario quien es Alfredo mil gracias no llore hoy lloro hasta que te mencione como la nueva mejor universo ojalá en serio que ojalá ojalá gracias a la realidad que dicen marina es genial que estés compartiendo con nosotros que necesitas descansar yo sé solo quería hacer un Facebook Live rápido pero es imposible porque me distraigo mucho saludos Irene sigan votando acuérdense de seguir votando como aquí dicen ojalá los jueces valoren todo y no discriminen el país estoy con vos yo nada ojalá que he escuchado mucho sobre el peso de la banda me tiene lo que ese peso de la banda o sea no debería de tener nada que ver pero bueno es como no sé un montón de comentarios tipo mi carabal tiene potencial no sé qué pero no tiene peso de la banda así que probablemente no quede es como porque dicen esos comentarios este año va a ser top 12 top 9 top 6 y top 3 mi carabal ha sido unido por ti Reina yo sé estoy muy feliz por eso en serio estoy muy feliz de que toda Nicaragua se esté uniendo solo por apoyarme a mí Mariana no te pero no te queremos conmigera dice él que no me entiende que hablo muy arrastrada sí estoy cansada obviamente tuve un día muy largo y todo el cansancio acumulado que llevo ya una semana y pico de estar aquí qué creen qué fácil la cosa he dormido prácticamente como 4 o 5 horas todos los días es cansadísimo lo peor de todo es que te tenés que levantar dos horas antes para alistarte cuando pudieras levantarte media hora antes simplemente y ponerte tu ropa y ya está lo que te tenés que alistar todo para andar bien producida siempre dice Matadalpa no tenía mis Nicaragua pero ahora tendrá mis universos que ni ojalá Max ay ojalá o sea ay ojalá no sé yo solo me imagino que me llamen al top 12 eso es todo que me llamen al top 12 y después yo me encargo de llegar al top 3 llenar la corona pero necesito que me llamen al top 12 si no creo que me pongo a llorar o me doy un infarto ahí mismo me doy unas buenas vacaciones le digo doña Karen que me doy unas buenas vacaciones como de 3 meses si no quedo top 12 ánimo que vamos a hacer historia contigo ojalá 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 bueno creo que ya se sacaron mis uñas de los pies así que así que me voy a ir a dormir si ya se sacaron eso les estaba esperando hoy me hice todo manicure pedicure mil gracias a todos en serio que mil gracias no se imaginan cuánto agradezco que todos se estén uniendo para apoyarme pero bueno pues ya son las 2 y 15 así que ya me voy a dormir los quiero muchísimo a todas todas las personas que me están apoyando mil mil gracias en serio que sí lo siento desde aquí desde Manila Filipinas siento muchísimo su apoyo en todas las redes sigan apoyándome eso me da más ánimo más ánimo para salir adelante me encanta que Nicaragua esté unida me fascina es algo que que creo que por primera vez están tan unidas así que me emociona saber que por lo menos he hecho ese logro así que buenas noches mi gente vea los quiero muchísimo y voy a ver si puedo hablar con mañana usted como es me estoy quedando dormida voy a ver si puedo hablar con ustedes mañana aunque no creo porque va a ser un día súper me ha cansado vamos a ver cómo van a eliminar ojalá no caer ojalá no tropezarme recen por mí para que no me pase nada malo para que no me quibere otra uña del pie pero bueno pues los quiero muchísimo a Nicaragua y a todos mis seguidores que me están viendo ahorita mil gracias por sus votos por su apoyo y por estar siempre pendiente de mí les quiero muchísimo un gran beso y les deseo una muy buena noche un gran beso Gracias.